Moreno no es un partido político, Moreno es un movimiento y cuando piensa en Moreno, piensa en una marcha. Empezó una marcha donde él dirigía la marcha, iba gritando, iba pidiendo a la gente salgan a apoyar, salgan a apoyar. Y la gente salía y se unía a la marcha panistas, periodistas, periodistas, pero se unieron a la marcha y la marcha se volvió multitudinaria, gigante. Ahora, ¿quién habla de que el pasado de todos los que se me unieron sea perfecto? No, era lo que había. Y entonces se me juntaron un chorro de cosas a mi marcha, es un movimiento. Ahora en ese movimiento se suman, y había gente de todas las corrientes, y lo meten en cada problema con sus declaraciones, porque así es un movimiento. Primero, hay que aplaudir que haya fundado Moreno, porque llegó al poder siempre por la vía democrática, creando instituciones. Tiene un partido que lo apoya, que lo apoyó, o varios partidos que lo apoyaron, y está tratando de guardar distancia, está tratando en la parte electoral. Nació el partido en 2014, por cumplir cinco años. ¿Para 2015 hubo un problema con candidatura de Morena para las diputaciones? Cero. Para 2018, por tómbola. Ahora ya como presidente, guarda en la parte electoral distancia, y ha tenido problemas de selección de candidatos en los estados. Pero donde no guarda distancia, es en las leyes, a los diputados y a los senadores. Ahí sí se ve jefe de partido. Los cambios a las leyes, él sigue controlando a Morena, al PT, al PES, y al que se sume, porque el verde también ya está ahí. Y ha cumplido en no meterse electoralmente. Pero López Obrador no se separó de Morena hasta el primero de diciembre. Empezó a decir ya, electoralmente ahora sí, Morena haga lo que sea, se han peleado la presidenta de Morena con el coordinador de Morena en el Senado, se han dicho de cosas, no se ha metido. Pero es muy diferente a cuando él manejaba Morena, a cuando ella es presidente de la República. ¡Gracias!